¡Aladío! 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 ¡Salud! ¡Aladío! ¿Qué es eso? ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¿Qué necesita? ¡Es mi cumpleaños! ¡Dado! ¡Parsel! ¡A una cola de sirena! ¡Ya son los globos! ¡Y el pastel! ¡Mil cola de sirena! ¡Perfecto! ¡Mete en la mañana! ¡A ver mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Qué canto! ¡Uy! ¡A ver mi cumpleaños! ¡Ay! ¡Qué canto! ¡Uy, acá había una palita mágica! ¡Qué es ese! bolita mágica un, dos, tres bolita mágica 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 Sarayú, qué bonita te ves y ya, ya, hoy es tu cumpleaños ¿verdad Sarayú? sí nada más falta decorar la fiesta Sarayú pero ya tienes todo hecho qué bonito pero Sarayú lo hizo la barita mágica ¿sí? sí vamos allá vamos allá está muy bonito ¿verdad Sarayú? mira cuántos regalos ahorita lo vas a abrir ¿verdad? mira el pastel Sarayú qué bonito mira los aguinaldos mira los aguinaldos mira los platos los platos, los vasos, las pucharas, la vela qué bonito es eso la vela para el pastel ¿verdad? sí sí vamos a ver qué más mira Sarayú el pastel qué bonito ¿y cuántos años cumples? siete tres y mira acá hay un pulpito y aquí hay un pulpito y aquí hay el número tres los lobos sí mira los pulpitos están en la alberca mira mira qué bonito y aquí hay un pulpito y aquí hay un pulpito y aquí hay un pulpo ya viste mira Sarayú mira los pulpos tira y mira la piñata está lleno de dulce ven para acá mami tu outfit enséñale a la cámara tu outfit modelale volteate mira los pulpos que están en la alberca bebé ¿los viste? ya vi y este está caliente vamos a ver los pulpos ya viste ya viste viste tu piñata bebé la vas a quebrar al ratito entre todos ven chicos ¿verdad que se parece a Ariel a Sarayú? miren los bracitos en la cabecita y la naricita y la Sarayú también uy los pulpos están están cociéndolos ya están quedando listos ok bebé diles adiós adiós hasta luego cierra la cámara a ver si no es tu collar hasta luego adiós y sigue la fiesta adiós vive en mi fiesta Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo No hay nadie como tú, tan espesa, con tus defectos y validades Como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alabado! ¡Alabino, bondad! ¡Salud, salud, salud! ¡Bravo! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Sarayú! ¡Sarayú! ¡La madre bonita! ¡Es niña, es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Es un deseo! ¡Lina, soplátele a tu velita! ¡Es un deseo! ¡Sóprale! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo parta! 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 ¡Que le muerla! ¡Otra vez! ¡Que le muerla! ¡Bravo! ¡Que lo reparta! ¡Que lo reparta! ¡Que lo reparta! ¡Que lo reparta! ¿Ya? Ahí va el cuchillo. Ahí viene el cuchillo. Pide un deseo, algo que quieran mucho. A su padre. Con todo tu corazón. ¿Qué quieres? Algo que quieran mucho. Que deseas mucho. ¡Que lo reparta! ¡Que lo reparta! ¡Que lo reparta! Diles adiós a los chicos y cierra la cámara. Mira lo que se van a comer. Y ahorita regresamos. ¡Ahorita regresamos! ¡Ahorita regresamos! ¡Bye! ¿La gelatina bebí? ¿Lina? A ver, ¿de qué es la gelatina? Es de la sirenita. ¿Es de la sirenita? Ah, ¿sí? ¿Es de ella? No. ¿Cómo que tres de ella? Pues ya no lo mando. ¿Le gusta? Es de la sirenita. Es de la sirenita. Es de la sirenita. Es de la sirenita. ¿Te gusta tu gelatina bebé? ¿Vas a partirla? ¡Mira! 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 ¿Qué hablan? ¡Mamá! ¡Mira! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Qué colores! ¡Se mueven! ¡Mira! ¡Mira! Si no, hay ahí de los rosas, no. De la pizza. ¡Que la pata! ¡Que la pata! ¡Que la pata! ¡Bravo! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! Poquito, poquito más arriba. de balsa. Vamos, ahora sí, bravo. Bravo, mordidinha. La mordida, mire. Ahí está, la repartí bebé. Yo, mi amor, yo. Péguense, no se vayan a pegar. Dale, 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 yo soy el asesino, porque si lo quieres, quieres el camino. Ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres, si me hable todo. A ver, a 30 años, de los chiquitos al más grande. A ver, ahorita tú sigues. No, allá, allá. No, mami, para allá. No pierdas el pino, porque si lo pierdes, quieres el camino. Ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres, si un tiempo se acabó. Dale, dale, dale. 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 Por las dos manos, por las dos manos. ¿Al último? No. No, ¿no? No quieres? Ay, dale. ¿Y quién sigue de edad? Selecate. ¿Dale? Dale, 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 Porque si lo pierdes, pierdes de camisa Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y dos Se acabó, brazo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!